Buenas noches. Buenas noches. ¿Pasó algo? Sí, hubo una denuncia de una persona que se encuentra extraveada. ¿Usted vive acá? Sí, sí, por ahora sí. Entonces conoce al señor Darío Abeldaño, su vecino. Vi muy poquito, la verdad, no... De pasada, alguna que otra vez. ¿Sabe qué? Lo vi una vez en una reunión de consorcio a la que fui, porque no, yo me aburro. Bueno, bueno, está bien. Era eso nada más, le agradezco. Cualquier información que tenga, le agradecería que pase a la seccional del barrio. ¿Cómo no? Afirmativo. Hasta luego, ¿está bien? Hasta luego.